Muy buenos días, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase de biología el día de hoy. Ciencias naturales. Bien, como estamos observando en clases pasadas, hemos trabajado todo lo que es relacionado a la evolución, eras geológicas y pues la evolución biológica del Homo sapiens y del hombre. El día de hoy nuestro tema va a ser evolución biológica del Homo sapiens. Habíamos dicho en clases anteriores de que el hombre actual es conocido como Homo sapiens, que significa el hombre pensante, el hombre razonante, el hombre que piensa, sapiens, el sapiense que le llaman. Desde las eras geológicas el hombre ha sufrido diferentes cambios, tanto en lo que es su rostro, su cabeza, sus manos, sus pies, etc. Habíamos dicho que desde la selección natural de Wallace y desde la selección natural de lo que era Darwin, pues ha sufrido diferentes cambios de la evolución del Homo sapiens hasta llegar a la era actual. Sabemos de que el hombre ha pasado de ser Piquerantropus erectus a ser hombre de Cro-Magnon, hasta ser hombre de las cavernas, hombre de Pekín, hasta llegar a ser lo que es el día de hoy el Homo sapiens. Una de las variantes que ha tenido la evolución biológica del Homo sapiens, como pueden observar tal vez un poco a lo lejos, en esta pequeña imagen que tenemos aquí, observamos una etapa de lo que eran los dinosaurios. Podemos ver de este lado volcanes en erupción, animales volando, animales de tierra disputando territorio y obviamente ganaba el más fuerte, siempre ha sido así, la ley del más fuerte, gana la ley del más grande. ¿Quién se come a quién? El agua estaba totalmente en evolución, había agua candente, agua incandescente, hasta llegar a lo que era el hombre actual. En esas etapas en las que ha pasado y ha sufrido el hombre, ha sufrido de cambios. Por ejemplo, en las eras geológicas antiguas de unos 4 millones de años atrás o 4 mil millones de años atrás, podemos darnos cuenta de que el agua era totalmente caliente. Estaba a más de 50 grados centígrados. Había muchos microbios, muchas bacterias. A eso es a lo que tanto Wallace como Darwin, como Alexander Ivanovich o Parin coinciden, que es un caldo de brujas, un caldo químico, en donde había una gran descomposición de bacterias, microbios y hongos y se transformaban en obviamente animales totalmente diferentes a los que se pueden observar de este lado. ¿Cómo surge el hombre? ¿Cómo es de que surge el hombre? Bueno, primero, habíamos dicho que en la teoría de las mareas, una ola gigante cae a la tierra y tira a un montón de animales. Dentro de los montones de animales que había, había uno que andaba flotando en el agua. Llega a la tierra y caminaba en dos patas. Caminaba en dos patas, caminaba erecto. Su coro era totalmente diferente a los animales que estaban. Respiraba de una manera diferente a los animales que estaban y se comportaba diferente. Ese era el hombre. Según la teoría del Big Bang, nos dice de que vino una gran piedra gigante, un asteroide gigante y topó con otra gran piedra gigante, ¿verdad? En resumidas cuentas, la gran detonación que hubo se formaron gases incandescentes. Ahí había una gran formación de helio en estado incandescente, oxígeno en estado incandescente, hidrógeno en estado incandescente y se forma lo que es el sol. Se forma con las piedras que cayeron, que estaban rodando alrededor del universo, por la gran gravedad y antigravedad que había, se forman los planetas. Esos mismos planetas tiraban dentro de ellos mismos destellos que eran las lunas que posee cada planeta. Y obviamente se formó la vegetación, se formaron los animales, pero había un animal raro que surgió de la nada, que caminaba en dos patas nuevamente, su cara era diferente y tenía un razonamiento totalmente diferente al comportamiento de los animales que estaban en la tierra. Ese era conocido como el hombre. Surge el hombre, empieza el hombre a formarse en las cavernas y surge el hombre de las cavernas, obviamente. Vivía en cavernas, vivían hordas, vivían hordas. Era un hombre emigrante, vivía con su familia aquí un tiempo y se iba a otro lado. Cazaban aquí, ya no había comida, se iba a otro lado. Y empieza a evolucionar. Después se dio cuenta el hombre, pues, de que el agua que había en los mares no se podía consumir porque era salada, muy caliente. Emigraba a otra parte y miraba que caía una catarata y esa agua sí se podía tomar. Surge el hombre de las cavernas ahí. Después de que surge el hombre de las cavernas, surge otra característica especial. El hombre se da cuenta que los animales gigantes como los que vemos aquí, el tiranosaurio rex, el guanodonte, el mamú, el dientes de sable, todos esos animales que hay se podían comer. No se empezaban a cazar, se los comían crudos. Después el hombre evolucionó un poco más y empezó a formar grupos en los cuales había líderes. Esos líderes decían, bueno, vamos a cazar tal animal y le vamos a quitar la piel. ¿Por qué le vamos a quitar la piel? Porque esa piel nos sirve de frío en la caverna que vivimos. Surge ya, pues, obviamente, las pieles de animales para poder sobrevivir. La carne ya se la comían asada. Surge el fuego. Yo le tenía miedo a los rayos cuando empezaba a llover y caía un rayo y se hacía una fogata. Le tenían miedo a eso porque los quemaba y se daban cuenta, pues, que eso podía quemar la carne y ya tenía otro sabor diferente. El fuego los calentaba en sus hordas donde ellos vivían, sus cavernas. Ya el hombre sigue siendo ahí hombre de las cavernas, ¿verdad? Y pues ya su familia es totalmente diferente a la que estaba viviendo años atrás. Surge nuevamente una evolución más en el hombre. Ya el hombre empieza a tener una familia más formada. Ya cada familia vivía en su caverna. El hombre iba a cazar. La mujer se quedaba en la casa con los niños cosiendo pieles, cosiendo la comida que iban a comer en la noche y el hombre se iba a cazar. Surge nuevamente el hombre un poco más pensante. Y empieza a haber variaciones que son las que vamos a ver ahorita. En eras atrás el hombre caminaba erguido. Por eso Wallace coincide perfectamente con Darwin. Y dice que el hombre su antepasado común, pues, obviamente, es el mono. Es el mono, el primate. Es el mono, el ponígodo. ¿Por qué? Porque el pecho, esta parte de aquí, se asemeja, se asemeja a lo que es el mono. Se asemeja a lo que es, pues, un animal muy velludo. Empiezan a darse cuenta que el pelo, en la cabeza, de las manos, de las piernas, del pecho, es igual al vello que poseen los monos. Las manos son casi que iguales a las manos que poseen los monos. La columna vertebral, las costillas, son casi iguales a las del mono. Por eso Wallace dice que el antepasado o ancestro más común para el hombre es el mono, el primate. Y lo mismo dice Darwin. El antepasado común del hombre es el mono. Entonces el hombre camina erguido, agachado y poco a poco evoluciona hasta llegar a formar lo que es el erecto, el piquerantropus erectus. Algunas características que tienen las vamos a observar ahorita. En este pequeño esqueleto que yo tengo aquí, podemos observar algunas características muy bien definidas de lo que es el piquerantropus. Ya el piquerantropus erectus ya no caminaba así erguido, lo que ya caminaba formalmente. Podemos observar la pelvis, podemos observar los brazos y las manos, podemos observar las costillas de este lado, el esternón de aquí para acá, los homóplatos de aquí para acá. Podemos observar las piernas, los huesos de las piernas. Podemos observar el coxis en esta parte de aquí y obviamente toda esta parte de aquí que formaría el grupo de la paleta de los huesos comúnmente conocidos. La cabeza totalmente, ustedes la pueden observar aquí, ya es totalmente definida. El cráneo es totalmente redondo, ya no es tan ovalado, ni tan cuadrado, la formación de la placa dental. Y si le dábamos vuelta o le damos vuelta perfectamente al esqueleto que tenemos aquí, vamos a observar ahorita el detalle primordial, la columna vertebral. Ya el hombre ya no caminaba así agachado, aunque camina erecto. Se mueve perfectamente toda la columna vertebral que pueden observar ustedes de aquí para acá, ¿verdad? Las vértebras son totalmente diferentes a las que posee el hombre de Pekín, entre otras características. La parte de atrás de lo que es la cabeza se puede diferenciar perfectamente. Entonces, estas características que ustedes observan aquí pueden ser comparadas con un hombre actual, pueden ser comparadas con cualquier esqueleto que podamos observar de cualquier humano, de cualquier hombre. Pero en ocasiones podríamos observar lo siguiente. Observamos aquí un cráneo. Observamos aquí un cráneo. Aproximadamente, pues este no sería un cráneo tan actual, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Sí tiene obviamente movilidad en lo que es la quijada, la mandíbula, el orificio de los ojos, la parte de la nariz del bomber y toda la parte del cráneo. Pero su parte de aquí arriba está totalmente cuadrada. Podríamos similitar o darle una similitud a lo que sería el hombre de Pekín. Más o menos así era el hombre de Pekín, el esqueleto. El cráneo era más o menos así, el del hombre de Pekín. Podemos observar la cavidad en la parte de abajo, ¿verdad? Totalmente diferente a la movilidad que tiene un cráneo actual. Es totalmente diferente. Vamos a hacer otra comparación. En este pequeño cráneo que yo tengo aquí, ya se mira un cráneo más exacto, un cráneo más formal. Ya pueden observar los dientes, la quijada, el bomber, el parietal, el temporal, el occipital, el cráneo completo, el noides, el esfenoides y la parte de abajo. La podemos observar con un poco más de facilidad. Observamos de que totalmente los huesos que forman la cabeza, el cráneo es totalmente diferente y lo podemos comparar con cualquier esqueleto que ustedes deseen. Este sería el cráneo de un Homo sapiens actual. Observemos las diferencias en cómo ha evolucionado formalmente los cráneos. Observen bien bien los cráneos cómo han evolucionado. Aquí tenemos un cráneo de un Piquedantropus erectus posiblemente, o un hombre de Pekín. Y obviamente el que tengo de este lado en gris sería el hombre actual, el Homo sapiens. Ahora, vamos a dar alguna definición de algunos pensadores, de algunos pensantes, cómo es la evolución que ha sufrido el Homo sapiens hasta la actualidad. Ya vimos diferencias en los ojos, en los dientes, en la forma de la cara redonda, un poco más cuadrada, la cabeza, la tapa, la parte de arriba totalmente cuadrada a la que tenemos actualmente ahorita. Observemos qué nos dicen algunas definiciones sobre lo que es la especiación y lo que son las pruebas de la evolución. Vamos a decir que para la evolución biológica del Homo sapiens tenemos la prueba paleontológica. Esta se refiere al hallazgo de fósiles, entre ellos de los helechos de dinosaurios en la Antártida, y obviamente lo que se está viendo es lo que es el Homo sapiens. Durante esta prueba paleontológica podemos observar también que existen los llamados fósiles vivientes, que son organismos que han experimentado cambios significativos en su historia. Prueba genética. En las pruebas genéticas desde la antigüedad, el ser humano ha probado que la selección y el cruce de especies permite obtener especies nuevas y, en algunos casos, mejores. Eso es lo que ha surgido con todas las pruebas que haya pasado el Homo sapiens, en su prueba biológica, desde que era el hombre de Pekín, al hombre de Comagnon, al Piquerantropus erectus, al hombre de las cavernas, hasta llegar a ser el Homo sapiens, el hombre actual, el hombre que es pensante, el hombre razonante. Observemos otra prueba que podemos mencionar ahorita. Podemos mencionar la prueba embriológica. Henkel, embriólogo alemán, postula que la teoría del Homo sapiens, esta teoría establece que durante las etapas embrionarias los organismos presentan algunas características en los más antiguos. Por ejemplo, los embriones humanos y de las aves presentan un momento de su desarrollo, un principio de cola, y luego desaparece. En el hombre actual, el Homo sapiens sigue siendo el mismo, hasta llegar a formar el hombre razonante con una mentalidad llamada IQ. Pruebas bioquímicas y fisiológicas. En los moluscos y artrópodos emparentados entre sí, el pigmento respiratorio es una sustancia llamada emocianina. En el hombre, esta sustancia que le da vida a su cuerpo sigue siendo, y sigue llamándose sangre, un líquido totalmente rojo que está rico en hierro, en hemoglobina, y en sustancias que le dan vida a lo que es el cuerpo completo del hombre. Pruebas de anatomía comparada. Las pruebas anatómicas se basan en la comparación de órganos entre las distintas especies. Bueno, ahí podemos observar lo que les enseñé con el esqueleto anterior, la forma de los brazos, cómo evoluciona un primate y cómo evoluciona un humano, cómo evoluciona un primate en la cara, en la cabeza y cómo evoluciona un humano. Bueno, pero ustedes lo pueden comparar también. Comparen, agarren una lámina, una fotografía si ustedes quieren, y pueden comparar a un fisicoculturista que se le marcan perfectamente los músculos y agarran a un primate. Observan la espalda, la parte de atrás, la parte del frente, y observan que los músculos son casi iguales. A eso se refiere esta parte anatómica. Pero obviamente el hombre tiene más definido el cuerpo, porque ya es un hombre razonante, un hombre pensante, ya sus músculos se detallan totalmente diferente a lo que es la composición del primate. Obviamente el primate, que es un mono, tiene más fuerza a lo que tiene un humano. Pero Wallace afirma que el primate es tan inteligente como el hombre. Pero Darwin lo contradice. Se supone que somos el homo sapiens, somos diferente al homo omnímonos, que es el mono, que es totalmente diferente. El primate no tiene tanta inteligencia como la tiene el homo sapiens en su evolución biológica que estamos viendo ahorita. Observemos nuevos pensamientos. Veamos ahora lo que es la especiación. Bueno, en la especiación, la especiación es el mecanismo evolutivo por el cual se forman nuevas especies. Las especies no son unidades estáticas, sino etapas de proceso de cambios continuos, potencialmente infinitos. La evolución biológica del homo sapiens como producto, la formación de nuevas especies en el seno de la población natural. Sin embargo, en la actualidad también se pueden producir especies nuevas. En estas especies nuevas podríamos encontrar nosotros algunas variaciones que podrían ser color de pelo, color de ojos, color de piel, los famosos cruces que hay. Por ejemplo, ¿qué sucede si nos vamos a Europa? Donde la mayoría de gente tiene el pelo rojizo, tiene el pelo rubio, tiene los ojos azules, tiene los ojos verdes, amarillentos un poco. La piel es totalmente blanca. Y algunas personas en ciertas partes de Europa tienen la piel algo rojiza, como Alemania, por ejemplo, Noruega, Escocia, tiene la piel muy blanca, algunas partes rojizas de la piel también. ¿Qué sucede si una persona de esas viniera a América? Donde la mayoría de la población americana, desde México, tal vez hasta todo lo que es Venezuela y Colombia, la gente es de pelo negro, toda Centroamérica. La gente es de pelo negro, sus ojos son negros o café muy oscuro, su piel es morena o morena clara también. Y hay un cruce. A ese cruce obviamente es al que Wallace le llama cruce genético, cruce biológico. Evoluciona la raza humana, evoluciona la raza de Homo sapiens. Ya obviamente los descendientes de ese hombre ya no van a ser 100% rubios, 100% de ojos azules, a menos que se llegara a casar con una persona, obviamente el sexo opuesto, que tenga el pelo igual que él y los ojos igual que él. Pero si se casa con una centroamericana o una mexicana, el pelo es negro, es liso, su piel es clara o morena, obviamente va a ser un cambio totalmente radical. A eso le llamamos el cambio biológico o cambio genético. Ahora bien, dentro de los tantos cambios que ha sufrido el hombre, podríamos observar en cambios anatómicos en el esqueleto, cambios anatómicos en el cráneo, cambios anatómicos en la inteligencia. Hoy en día sabemos de que la inteligencia está demasiado alta, demasiado elevada. Ya dejamos de tener una inteligencia aplicada, una inteligencia científica, y ya pasamos a la era artificial, la famosa mentalidad artificial, la memoria artificial, los famosos robots que le llaman. El homo sapiens está cambiando totalmente. Aunque a veces los cambios, yo como biólogo que soy, pues estoy un poco en contra de algunos cambios también que hay. Tengo que afirmarlo también. Por ejemplo, sabemos de que uno de los países muy desarrollados, con mucha inteligencia artificial, es Japón. Los países asiáticos, China, Corea, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, incluso hasta los Emiratos Árabes, todos esos países arábigos que hay, son demasiado desarrollados en su inteligencia. Pero más son los países asiáticos, Japón, China, Corea, todos esos. Hoy en día, pues he estado investigando algunas cosas sobre este tema, de la devolución del homo sapiens, y me doy cuenta de que el homo sapiens ha dejado de ser el famoso sapiense, o sea, que piensa hacer el hombre artificial, inteligencia artificial. En Japón no es común que usted mide en varias partes, robots inteligentes que caminan formalmente, incluso hasta tienen rasgos casi que humanos, ¿no? Casi humanoides, los famosos humanoides que le llaman. Lo que hacen es que insertan en la parte de aquí de su memoria central un chip de inteligencia, un nanochip. Entre más pequeño es, más inteligencia tiene. La famosa nanotecnología que le llaman. Entonces, lo que hacen es que les insertan una gran capacidad de memoria inteligente que es la que supuesta al hombre ha alcanzado para que este robot la tenga. Entonces, el robot ya se desempeña como un hombre. Miren, no sé si es cierto lo que les voy a comentar ahorita, pero estaba leyendo un reportaje que en Japón parece que hay un robot que es presentador de noticias. O sea, usted lo mira formalmente, se sienta frente a las cámaras con saco formal, camisa, corbata y empieza a dar las noticias. Y se mira como que fuera un hombre formal. Pero cuando lo miramos bien, bien, es un robot. Sus rasgos físicos son humanoides. Otro ejemplo que vi es, yo creo que sí lo podíamos dar casi que por un hecho. Hace como unos 4 o 6 años, me recuerdo que una compañía telefónica que vamos a omitir su nombre para no hacerle publicidad o competencia, que trajo a Guatemala un humanoide, un robot, pero es mujer. Incluso, miren, era tan perfecta, tan perfecta, que la gente creía que era mujer. Y se llenó el centro comercial para ir a verla, porque querían ver a ese humanoide. Y sí, lo vieron que estaba parada, así, formalmente vestida como mujer, falda, saco de mujer, blusa de mujer. Y eso hasta tenía cabello humano, tenía cabellera humana. Y ella dijo algo, que amenaza con destruir a la raza humana. O sea, queda entender de que ya el Homo Sapiens, su evolución biológica va a desaparecer. Y vamos a obviamente, a tener obviamente humanoides. Se llamamos gobernados por los humanos, o los humanoides, perdón, por los robots. Y pues, se fue a ver, ella estaba presentando algunos teléfonos celulares. Y pues, la gente es maravillosa, creída que era un humano formalmente, y no era un humano. Era una mujer humanoide. Y pues, ella dice que lo único que no tiene en su inteligencia artificial que le pusieron, son sentimientos. Porque ahí tiene todo lo que es formalmente de una mujer. O sea, posee manos femeninas, se viste como mujer, tiene pelo humano formalmente de mujer, se maquilla como mujer formalmente, y tiene un acento de voz algo pausado, pero con acento femenino. Entonces, queda entender ahí, que el Homo Sapiens ahí está poco a poco desapareciendo. Su evolución biológica está desapareciendo, quedando atrás. Con la gran inteligencia artificial que hemos estado observando. Pero observemos otra definición que podemos encontrar en cualquier libro sobre lo que es evolución. Veamos ahora lo que es la parte de la evolución cosmopolita. Decimos de que el número de especies vegetales se ha calculado en 400 mil especies. La especie humana se ha calculado únicamente en dos, masculino y femenino. Se reduce únicamente a uno. Las especies tienen rasgos de distribución variables. Eso da a entender de que cada humano, cada persona se va a adaptar dependiendo al ciclo de vida donde esta persona las conocía a su origen. Nos da a entender de que cada persona va a ser responsable de vivir su reloj biológico al país donde ellos son. Ahora bien, algo importante en lo que es la evolución biológica del Homo Sapiens, para empezar, este cráneo que tengo aquí, lo podemos observar muy bien. Son los rastros de la dentadura. La dentadura. En la antigüedad, 4 mil millones de años atrás, el Homo Omniboros, el Piquerantropos erectus, sus dientes eran más grandes. Casi que formaban con niños. Y tenían menos dientes de los que tenemos actualmente en la placa dental completa que tenemos nosotros. Otra característica que podemos observar. En este cráneo que yo tengo aquí, podemos ver la quijada. Podemos ver que se abre casi que a su totalidad. Y podemos ver en la parte de abajo que sus dientes son demasiado gruesos. Miren, aquí los pueden ustedes observar. Los pueden observar que son demasiado gruesos. Su mandíbula es demasiado grande. El color del hueso sigue siendo el original. Eso sí no ha cambiado. Gracias al calcio. Gracias a los osteocitos que son las células de los huesos. No ha cambiado para nada. El color sigue siendo el mismo. Pero pues sí ha cambiado en algunas cosas. La cabeza es más pequeña al que tamaño que estamos observando aquí. La parte de abajo del cráneo es totalmente diferente. Observen, es muy grande el espacio que hay aquí abajo. En comparación al cráneo que yo tengo aquí. El cráneo que yo tengo aquí, pues el cráneo es un poquito más pequeño. Su tamaño acorde a la estatura del hombre. La parte de arriba deja de ser cuadrada y pasa a ser redonda totalmente. Su inteligencia obviamente vendría aquí en el cerebro. Y es totalmente diferente a la múltiple inteligencia que se puede observar en la actualidad. Ahora bien, algunos cambios biológicos que ha sufrido el Homo sapiens es la estatura. El hombre ha evolucionado desde muy pequeño hasta la estatura que podemos observar hoy en día. Hay humanos, hay hombres que miden dos metros de estatura, dos metros diez. Por ejemplo, los basquetbolistas en Estados Unidos son hombres demasiado altos, delgados, muy gordos también algunas veces, complexión normal, etc. A todas estas variantes que podemos observar nosotros le llamamos evolución biológica de Homo sapiens. Somos el hombre pensante, somos el hombre razonante, somos el hombre que razona, que piensa, que deduce y actúa. En eras atrás el hombre no pensaba, simplemente se dejaba llevar por instintos. Como pueden observar ustedes en esta pequeña camina que tenemos aquí de este lado, ¿verdad? Observamos aquí pues animales cazando dentro de ellos mismos para su supervivencia. Observamos volcanes en estado incandescente, en erupción. Y obviamente el agua que estaba aquí de este lado, pues era obviamente agua contaminada. Ese tipo de agua obviamente fue cambiando de acuerdo a las etapas de la evolución de la tierra hasta llegar a separar totalmente el agua salada del agua dulce. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer formalmente el capítulo completo de la Biblia del Génesis, no importa la relación que ustedes tengan, lean completamente el Génesis y agarran cualquier libro de evolución. O sea, el origen de la vida de Alexander Ivanovich o Parin, o puede ser el origen de la vida de Wallace o la selección natural de Darwin. Pueden comparar. Y hay un montón de comparaciones totalmente diferentes. Cómo evoluciona el hombre a nivel de era cristiana y cómo evoluciona el hombre a nivel de era científica. Totalmente diferente. Es un esbozo el que estamos dando el día de hoy aquí en la clase de Ciencias Naturales, en la clase de Biología. Ahora, podemos afirmar que el hombre en sus grandes variaciones que ha sufrido, que ha tenido, es su inteligencia. Su inteligencia razonal, el raciocinio que le llaman, el EQ que le llaman. Hombres muy inteligentes como Albert Einstein, como Isaac Newton, Benjamin Franklin, Stephen Hopkins, entre otros. Hombres que han tenido mucha, mucha, mucha inteligencia. O sea, a eso le llamamos evolución biológica al Homo sapiens. En la actualidad se cree que hay, que hubo, hubo un hombre más inteligente que Albert Einstein. Albert Einstein llegó a tener un EQ de 150 hasta 220, me parece que tuvo. Este hombre que les digo yo creo que nació, si no nació en Serbia, nació en Uzbekistán o en un país de por ahí. O hay un país de por ahí, o creo que era sueco, algo así me recuerdo. Era un hombre tan inteligente, muy, muy, muy inteligente, de que él llegó a dominar 49 idiomas sin que se los enseñaran. O sea, él los aprendía leyendo nada más, viendo cómo se pronunciaba el idioma. Llegó a dar clases en la universidad a temprana edad. Se graduó de tres carreras universitarias, de las carreras más difíciles que había en su época. Era físico, era físico formalmente. Tenía una licenciatura en física, una licenciatura en matemáticas y tenía una licenciatura en química al mismo tiempo. O sea, era un hombre muy inteligente. Era muy inteligente el hombre. Y él pues quiso poner a prueba su inteligencia y dijo, bueno, veamos hasta dónde llega el Homo sapiens en su inteligencia. Quiero aprender un idioma en un día. Y como a él lo conocían muy bien, se fue a la biblioteca de su país y pidió todos los libros relacionados a un idioma en especial que él quería aprender. Un idioma que él quería saber. Bueno, y pidió todos los libros relacionados a lo que era el griego. Todo lo que era el griego. Empezó a estudiar griego hoy todo el día hasta que cerraron la biblioteca. Cuando cerraron la biblioteca se fue al día siguiente a la universidad a crecer en un examen de equivalencia de cuánto sabía él de griego. Y se dieron cuenta que el hombre sabía de un 100% a un 92% de griego. Quiero entender eso. Que el Homo sapiens logró dominar un idioma en un día completo. Y así hay hombres muy inteligentes, personas muy inteligentes, que pueden tener un libro aquí de historia y un libro aquí de biología. Y leer al mismo tiempo dos líneas totalmente diferentes y se les va quedando perfectamente. Se les queda muy bien. A eso le llamamos evolución biológica al Homo sapiens. También, llamamos evolución biológica al Homo sapiens a la estatura, al cuerpo, a la vellosidad. Antes el hombre era demasiado velludo, tanto en la cara, las manos, los pies, el pecho, las piernas, todo. Hasta que ha cambiado actualmente. Ya el hombre ya tiene una musculatura más definida. Manos más definidas, músculos más definidos. Ya no tiene mucho vello en la cara, tan mucho vello en la cabeza, en el pecho, en las manos, en las penas, etc. Todos esos cambios que ustedes pueden observar le llamamos evolución biológica al Homo sapiens. La inteligencia que el hombre posee actualmente también se le llama evolución biológica al Homo sapiens. Recordemos de que antes el hombre no era tan inteligente como lo es actualmente. El hombre no pensaba, no razonaba hasta la época que se ha llegado actualmente. En la última clase que vamos a ver, vamos a hablar sobre las eras geológicas, vamos a dividir la clase en cuatro etapas. Se van a dar cuenta ustedes cómo ha evolucionado la tierra y sería la última etapa del hombre, la evolución del hombre. En resumidas cuentas les puedo decir de que el hombre ha cambiado muchísimo en sus variaciones. El hombre de Pekín que se cree que es un hombre que vivió en Asia, en Asia Mayor, en Asia Menor, todo lo que es Japón, China, Corea, todas esas partes de por ahí en las eras geológicas antiguas, ¿verdad? El hombre se cree que en esa época el hombre caminaba en forma agachada, en forma agachada porque le pesaba la estina dorsal, le pesaba. Pero tenía esta parte aquí achitada y así es como surge el hombre asiático. Esa es una teoría, cómo evolucionó el Homo sapiens en la parte asiática. Pero ahora qué sucedería en América en esa época, en todo lo que es Europa, Nordandía, todo lo que es Mesoamérica, todo lo que es la época que estamos viendo actualmente. Se cree que para esa época surge el famoso hombre de Cromagnon, un hombre con la cabeza muy grande, con el cráneo que les enseñé. Esta parte de aquí muy alargada hacia arriba, el cráneo muy cuadrado y caminaba agachado. Después surge el hombre con algunos cambios, surgen los cambios en el hombre, ya deja la cabeza ser tan cuadrada, ser un poquito más ovalada, más redonda y pasa a formar a ser otro tipo de hombre. El famoso Tikerantropus erectus. Ya el hombre ya caminaba así, recto, en dos patas, caminaba formalmente, ya no se agachaba para caminar, porque era un hombre recto. Su cabeza tenía más definiciones, ya no tenía tanto pelo, él mismo se cortaba la cabellera, se quitaba un poco la barba él mismo, sus músculos eran más detallados, ya cazaba a ciertos animales para comer. Entonces todos esos cambios que ustedes pueden observar, a eso le llamamos evolución biológica de Homo sapiens, la inteligencia que tenemos actualmente. O sea, ahora en la actualidad pues la mayoría de hombres son estudiados, todos saben leer y escribir, en épocas antiguas el hombre no sabía leer y escribir, pero era pensante. ¿Por qué era pensante? Porque sabía que de los huesos de un animal podía hacer lanzas, podía hacer cuchillos, podía hacer utensilios para cazar y con la piel se podía cubrir del frío. Los rayos cuando caían y formaban fuego, les servía para cocinar, para quemar decían ellos sus alimentos y para entrar en calor. El agua de las montañas ya se la podían tomar, porque el agua que estaba aquí formalmente era agua salada y les daba náusea, no podía tomarse esa agua. Y ahí iban a buscar cierta cantidad de agua, buscaban ciertas coníferas, ciertos helechos, plantas verdes para poder comer. Entonces el hombre ya empezó a pensar, 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 hasta que tenemos ahorita el hombre en las redes sociales, la inteligencia artificial. Hoy en día pues la verdad es esa, la mayoría de personas no puede estar sin tener un móvil en la mano y el móvil hace todo. O sea, la inteligencia artificial, la nanotecnología está más al compás del día que el diario vivir de una persona. Hoy usted quiere pagar todos sus gastos, pues simplemente agarra su teléfono móvil y de un sencillo clic hace todos sus pagos. Inteligencia artificial, usted quiere leer un libro de matemáticas, agarra un libro, lo descarga por internet y lo empieza a revisar. El hombre ya no tiene la necesidad de estar aquí al frente, ante un pizarrón y estar despertando tanto problemas matemáticas. O sea, un tutor le explica a través de la línea, a través de la red, o sea, la inteligencia online. El homo sapiens ha evolucionado totalmente y a eso le llamamos nanotecnología, nanosciencia, inteligencia artificial, cambios artificiales, etc. Todo lo que son cambios. Los cambios hasta cierto punto son buenos, obviamente, pero también podemos observar que el hombre ha dejado tanto su inteligencia propia por los cambios que ha sufrido. A eso le llamamos nosotros evolución biológica de homo sapiens. Si se dan cuenta ustedes, hemos sufrido varias variaciones y creo que nos vamos a despedir observando los dos cráneos que yo tengo aquí de este lado. Los pueden comparar perfectamente, pueden observar muy bien los dos cambios que tenemos aquí. Los pueden observar muy bien. Ahí pueden observar ustedes cómo es de que el hombre ha evolucionado formalmente. Los cráneos que ustedes observan, pues cada uno tiene grandes variaciones, cada uno tiene varias definiciones que se pueden ver a largos rasgos. Y a eso le llamamos evolución biológica del homo sapiens. Muy bien. Con esta parte, pues vamos a dar por concluida nuestra clase el día de hoy sobre los cambios biológicos del homo sapiens. Las evoluciones que ha sufrido el hombre. Los cambios que ha sufrido en su inteligencia, en su estatus de su cara, su esqueleto, sus músculos, etc. Nos despedimos agradeciendo pues sus comentarios, son muy bienvenidos, sus críticas son muy bienvenidas a todos los futuros licenciados en matemáticas y física de la Universidad de San Carlos. Gracias por sus comentarios. Y los que me están siguiendo en las distintas redes sociales, gracias por sus comentarios. También les agradezco a todos aquellos que me han seguido y son amigos a través de las redes, a través de la red social de YouTube, la plataforma de YouTube. Les agradezco sus comentarios a nuestro amigo que siempre nos sigue desde Rumania. Un saludo muy cordial desde Guatemala hasta Rumania. Matthew Anders, un saludo para ti Matthew. Saludos cordiales para ti Matthew Anders hasta Rumania. Un saludo muy cordial para una amiga especial que vive en un país muy lejano, muy caluroso, por cierto, como son las lejanas tierras de Israel. Para Baghten, un saludo para ti. Baghten, desde Guatemala hasta Israel, un saludo para ti. Un saludo muy cordial, un saludo muy cortés que debemos enviar ahorita. Un saludo para una amiga muy especial que nos sigue en las redes sociales. Para Gisela Cruz, la famosa colochita. Para la colochita un saludo muy especial. Nos está siguiendo hasta las lejanas tierras de España, desde Guatemala hasta España. Saludos para ti, Gisela Cruz. Gracias por seguirnos, por tus comentarios. Gracias a todos los amigos que nos están siguiendo en las distintas redes sociales. A los licenciados en matemáticas y física de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Saludos para Melani Pereira, que nos sigue en el colegio CPCL en castellano. Para Diana Hernández, que nos sigue también en las distintas redes sociales. Gracias, Diana, por todo su apoyo. Y para todos los amigos que nos han estado haciendo de una u otra manera, gracias. Estamos por concluir la clase el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Y como siempre les he dicho, en biología, en ciencias naturales, siempre quedan dudas. Y la duda que les puede quedar a ustedes, se puede ampliar investigando un poco más sobre la evolución biológica de Homo sapiens. Gracias por su atención. Espero veros en una futura clase para dar por concluido lo que es el Homo sapiens y la evolución. Gracias por su atención y un muy feliz día. Gracias.